Los concejales que integran la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca le siguen tomando del pelo a la Administración Municipal y a la Comunidad para la aprobación en comisión del proyecto de Superávit por más de 50 mil millones de pesos. El primero en abandonar el recinto es el concejal Fernando Corce, lo sigue su compañero Andrés Carvajal y por último lo hace el concejal Santiago Díaz Rai. Los militares venezolanos que aceptaron del régimen de Nicolás Maduro a territorio colombiano pretendían realizar una protesta porque al parecer se les terminó la estadía en hoteles y la alimentación en los restaurantes en Arauca. Esperan que el Gobierno Nacional les amplíe más tiempo en estadía en Arauca. Un estudiante del Colegio Froilán Farías del municipio de Tame resultó herido cuando guerrilleros atacaron a uniformados al frente de la institución educativa. Los subversivos utilizaron una granada y también se presentó intercambios de disparo. La Administración Departamental aumentó 10 días más las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para el estudio de los cuatro proyectos presentados por el mandatario. Los diputados debaten el Superávit del Gobierno Departamental. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa garantizó el servicio de agua potable durante los dos días que no hubo energía en el municipio capital. Con dos modernas plantas eléctricas lograron suministrar el agua potable en la capital araucana.